Hola que tal como están yo soy Miguel otra vez en esta ocasión les voy a presentar la reparación de un televisor de estos que a raíz de el apagón analógico que hubo en diciembre de 2015 aquí en México pues el gobierno se dio a la tarea pues de repartir una gran cantidad de estos televisores para que bueno al cambiar la señal a digital pues la gente no se quedará sin ver televisión entonces pues espero que esta reparación les sirva y les ayude Estos televisores son muy sencillos funcionan bien sin embargo bueno a mí me ha tocado ya más de una ocasión en ver que tienen un pequeño efecto que es aquí donde se conecta la antena que es muy frágil es una pieza que solamente viene pegada en la cual pues con cualquier tirón del cable de la antena pues se puede arrancar en esta ocasión bueno no voy a mostrar en sí a detalle cómo se desarma el televisor es muy sencillo pero bueno voy a mostrar cómo podemos solucionar esta situación en esta cajita de hecho en este televisor ya le habían hecho una adaptación una adaptación pues de mala calidad en la cual pues yo lo voy a solucionar con estas piezas que conseguí conseguir la entrada en una tienda electrónica si es una que puede ser muy adaptable y puede funcionar igual voy a utilizar un poquito de cable y ya una vez que se desarmó el televisor pues nosotros vamos a buscar la manera de que la pieza encaje perfecto en el lugar donde donde iba originalmente pero de una forma más segura si la vamos a instalar en el mismo lugar pues vamos a ver cómo podemos adaptarla si podemos ver aquí a esta televisor le hicieron una adaptación le pusieron un cable ahí todo mal puesto el cual pues vamos a retirar obviamente para poder trabajar lo soldaron pues en el mismo lugar donde venía la pieza original pero pues no funcionaba por eso pues pues la persona que tiene este televisor me pidió que se la que se le podía yo hacer una adaptación y pues en este momento es lo que vamos a hacer como podemos observar pues la pieza no encaja ya que la original solamente viene pegada ahí en esta pieza nosotros lo que vamos a hacer pues es pues vamos a adaptarla de una forma más firme entonces vamos a hacer que encaje en el mismo agujerito es una simple pieza de metal lo que nosotros vamos a abordar aquí en este en esta ocasión lo estoy haciendo con un desarmador ya que empezó a crecer el orificio pues vamos a hacerlo con un desarmado un poquito más más grande para que pueda pues encajar y digo no voy a pasar todo el proceso porque pues es muy tedioso entonces una vez que ya se abocardó el orificio vamos a soldar un pequeño cable en el mismo lugar donde estaba soldado el otro que es básicamente el lugar donde debe de ir donde entra la señal principal este es un pequeño cablecito que también conseguí en la tienda electrónica pero puede ser cualquier tipo de cable que bueno tenga cierto movimiento para que no nos estorbe y de preferencia que tenga aislante para que no nos toquen para que si toca cualquier otra parte de la estructura pues no no causa ninguna interferencia vamos a soldar el cablecito a la punta de la pieza que conseguimos y aquí es donde vamos a mostrar cómo la pieza ya puede encajar de manera perfecta en el lugar que en este caso ya se pudo realizar vamos a ponerle unos puntitos de soldadura para que mejore la señal y que a la vez pues no se mueva si se puede realizar de forma sencilla en este caso pues ya la reparación pues prácticamente ya quedó y vamos a ensamblar la televisión aquí la tapita bueno pues ya se la pusimos y vamos a instalar el televisor normalmente pues es todo muy sencillo las piezas se conectan y desconectan no tienen otra forma de conectarse por lo tanto no hay así como que un riesgo de equivocarnos de donde se conecta cada una si vamos a ensamblarla y vamos a probarla si de antemano pues yo sé que no he podido subir muchos vídeos últimamente porque pues bueno he tenido un poco de exceso de trabajo porque pues ya como ustedes sabrán los que han visto vídeos en mi canal yo no me dedico a esto simplemente intento hacer reparaciones en las cuales no tengamos que invertir mucho para realizarlas solamente ponerle un poquito de ingenio y buscar piezas que tengamos a la mano para poderlas adaptar en esta reparación yo me gasté aquí en méxico 15 pesos que es menos de un dólar de un dólar estadounidense entonces para que se den una idea de que tampoco invertí solamente pues un poquito de tiempo para realizarlo y pues podemos ver que la pieza quedó en su lugar quedó bastante firme me atrevería incluso a colgar el televisor del cable de la antena a través de esta pieza sin embargo pues no lo voy a hacer porque no voy a arriesgar pues maltratarla o romperla ya quedó vamos a probarla instalando el cable de la antena en su lugar y vamos a encenderla para ver cómo funciona y a pesar de ser televisores muy sencillos pues funcionan bien pero en caso de que tengan esta falla pues podemos llevar a cabo una reparación así de sencilla así de simple y podemos notar que funciona muy bien no tiene ya ningún problema y pues esto es la reparación que llevé a cabo de este televisor yo los dejo espero que pueda subir algunos vídeos tengo algunos materiales de reparaciones que he hecho como arreglar un refrigerador con 25 pesos que es un poquito más de un dólar y es la idea no vamos nos vemos en la próxima hasta luego y y